¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ver qué es lo que tenemos para este mes. Bueno, arranqué el mes con lanzamientos de Violeta Cosméticos. Tenemos por un lado Belle, que es un perfume que me dijeron imita la vida es bella. Y yo dije, bueno, me la voy a jugar, voy a aceptar el canje. Y la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió, bueno, como verán, es un perfume que el packaging es divino, es económico, como todo, lo de Violeta. Así que amamos. Y la verdad es que me sorprendió para bien porque, si bien es dulce, no me empalaga. Igual se está concentrando cada vez más. Esto es una bomba, es una bomba. Pero no me empalaga, es un perfume que me encanta. Es riquísimo, es dulce, es fuerte. No se nota hasta... Tiene ingredientes de re linda calidad. Así que me encantó este perfume, este lanzamiento. Es para las chicas que les gusta oler dulce, sí o sí, obviamente, porque es dulce. Pero a mí no me llevó empalagar. Así que, ojo ahí. Así que si te gusta la vida Belle, acá tenés una opción súper económica. Es del estilo, no es 100% igual, porque si no, a mí no me gustaría. Muy rica la fragancia en sí. Así que, recomendadísimo. Belle de Violeta Cosméticos. Y en mi piel, más o menos, me duró 4 horitas. Otra cosa que lanzó Violeta Cosméticos son estas brumas que tienen aromaterapia. O sea, así como escuchan. Me encantó. La verdad es que esta iniciativa no la tiene mucha gente. Y me gustó un montón que hayan sacado este tipo de brumas. Tenemos bruma de ritual de la energía. Tiene naranja, bergamota y palo de rosa. Ahí lo verán. El packaging es divino. Me encantó. Y huele como un chupetín de naranja, prácticamente. Después tenemos bruma ritual de la abundancia. Este contiene incienso, mask y cardamomo. Es más amaderado. Pero se le siente un montón como... A ver, vamos a bañarnos en este perfume. Porque todos queremos abundancia. Así que vamos a probarlo. Les muestro de paso cómo viene el packaging. Que es divino. La verdad es que parece de lujo. Y sí, es re amaderado. Pero tiene un aroma amaderado exquisito. Como endulzadito. Me encantó. Huele a perfume caro, che. Bueno, vamos a tirar la abundancia por toda la pieza. Vamos a bañarnos en abundancia. Pero me encantó. Yo ya los estuve usando igual. Pero bueno. No me acordaba de ese en especial. Y este también es riquísimo. Este es el ritual de la relajación. Genetilo, sándalo y jengibre. Y es un jengibre tan rico, gente. No saben qué rico que es. Ay, sí, me encanta. Me hace acordar al O's Ginger de Hermès. Hermès. El Twilly Ginger. Como ese estilo así bien picoso. Ah, me encanta. Amo el jengibre en los perfumes. O sea, me di cuenta que me encanta. Bueno. Otro perfume que fue lanzamiento en estos meses y que me mandaron es Dragones de Zarkani. Que como verán lo usé un montón. Este perfume se parece mucho a lo que es Baccarat Rouge. Lo que tiene es que el secado es distinto. El secado de este perfume me gusta más que el del Red Tendation. Que el de, bueno, todos los dupes que he probado. No me acuerdo ahora cuál otro. Del Baccarat Rouge. ¿Por qué? Porque tiene caramelo tostado. El único punto negativo que le encuentro es que justamente dura en mi nariz, que se atosiva, de dos a tres horas. Entonces hay mucha gente que ha dicho que le dura un montón. De hecho pueden ir a ver mi reel y fijarse en los comentarios donde dice que les ha durado doce horas. Pero en mi nariz que se fatiga por el ambrosan que tiene, dura dos horas. Lamentablemente. Pero ¿qué pasa? Es un perfume económico que vos lo podés llevar en la cartera y retocarlo y ya. O sea, no hay ningún tipo de problema. Es exquisito y seca con un caramelo tostado adictivo. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad es que para ser un perfume nacional está muy bien hecho. El packaging es divino. Miren todos los detalles que tiene. O sea, la tapa. La tapa tiene textura. No, no, no. La verdad es que estuvieron en todo. Se pasaron con este perfume. Me gustó un montón. Seguimos con otro lanzamiento que es el Freedom Lilac. Miren lo que es la caja. Por el amor de Dios. Divino. Esta es de Altai. Que se consigue solamente en perfumerías pigmento. Y queda muy bien con mi outfit. Es divino. Me encanta. Y miren lo que es el packaging. Me encantó. Este es un relanzamiento. Porque ya estuvo en el mercado. Me hace recordar al amor, amor de Cacharel. Sí. Porque es frutal dulce. Es un frutal dulce que te da alegría. Que es ideal para el verano. Para no sentirse atosigada. Para decir, bueno. Me pongo algo que sea liviano. Pero dulce. Sin dejar de ser dulce. Que eso es muy importante. Porque no es un cítrico y ya. No. Y esto evita que te atosigue en pleno verano. Así que si te gusta el amor, amor. Acá tenés una opción hermosa. Si te gusta el una de natura. Acá tenés la misma opción hermosa. Económica. De esta línea Altai. Que bueno. Como ustedes sabrán. Yo la consumo. Ustedes habrán consumido por mí. El Lady in Red de esta línea. Justamente. Que ahora se llama distinto. Pero sigue viniendo. Pero bueno. Nada. Acá tenemos otro de Industria Nacional. Que me encantó. Bueno. Como verán. Tengo mucho de Industria Nacional. Vamos a seguir. Y tenemos por acá. Jasmine Aste. Que antes era Black and White. Ahora pasó a ser Jasmine Aste. Tenemos varios perfumes. Acá. Como para oler. Justamente acá tengo la inspiración de Baccarat Rouge. De Jasmine Aste. Y la verdad es que es muy muy buena. Esta sí es una bomba. Dura muchísimo. Hasta me ha llegado a durar más que la de Sara. Y tiene muy buenas reseñas también. El packaging nuevo viene así. Que es muy lindo. Me encanta. Y bueno. Este es entonces el Baccarat Rouge. Por acá tenemos también el Devotion. Que me encantó. O sea. Es la imitación de Devotion. Que olí hasta el momento. Que más me gustó. Y que más me duró. En realidad está mano a mano. Junto con la de Eloisa. Porque las dos son inspiraciones de Devotion. Y son muy buenas. Lo que tiene es que este le sentí un poco más aceitósito. Pero los dos duran lo mismo. Duran entre 4 a 5 horas. Y son iguales. Así que me encantaron los dos. Cualquiera de los dos va a estar muy bien. También me regaló esta vela perfumada. Porque si no sabían. Jasmine Aster tiene también producción de velas. Producción de productos para la casa. Miren lo que es esta vela hermosa. Que me regaló. Y tiene un aroma exquisito. Es de creamy vainilla. O sea. Vainilla cremosa. Literal. O sea. Me encanta. Muy muy rico. Y la verdad es que me es raro que venga con la madera. En vez de con la cosa de vela. Vamos a ver después cómo prende. Todavía no la prendí porque tengo otra. Pero bueno. Nada. Amo las velas. Después también me mandó estos 3 Dickens. Que no los probé. Así que vamos a probarlos ahora. Vamos a hacer unas primeras impresiones. Este es Aitana. También de Jasmine Aster. ¡Wow! Es muy cremoso. Huele como un helado de vainilla. Cremoso. Como con chocolate blanco. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Ay! Quiero saber a cuál es el dupe. ¡Uf! No me pensé que me iba a encontrar con algo así. No, no, no. Exquisito. Eugente de recomendado Aitana. No sé si imita alguno. Pero esto es riquísimo. No. ¡Qué rico que está! Muy bueno. Muy bueno Aitana. Y ahora vamos con este. Se llama Atrap Revés LB. Creo que es de Louis Vuitton. A ver. ¡Ay! ¿Saben lo que me pasó? Oli Baby Cat de It's Saint Laurent. Y esto es como que lo quiero. Es un gran problema. Porque es un perfume de la colección. La colección privada de justamente It's Saint Laurent. Debe estar con 400, 500 dólares. Así que nada. Dije. ¿Para qué me gustó? Dios. Bueno. A ver. Vamos a oler este. Huele a talco. Mi primera impresión fue huele a talco. A talquito vainillado. Es muy suavecito. Es rico. Pero no me gusta el olor a talco en los perfumes. O sea. Me descomponen. Ayer me puse uno que se llama Sparkling en la mano. Solo acá. De Kate Space. Porque una seguidora justamente fue a la cata. Se lo compró. Ganó un oso. O sea. Todo hermoso. Y se ganó un oso por comprarse los de Toast. Para que se paga un sorteo. Y bueno. Nada. Se lo llevó. Y cuando vino me dijo. Che. Dura muchísimo. Es una bomba. Todos me lo halagan. Bla bla bla. Dije. Ay. Me lo voy a probar. Tuki. Me lo puse en la mano. Me descompuso. Este también. Siento que me va a descomponer. Pero porque justamente huele a talco. Y no me gusta ese estilo de perfume. Me hace mal el estómago. El Bizans derrocha la misma cosa. Me genera. Así que bueno. No. No va conmigo. Vamos con este que se llama Galimar Grasse. No sé quién será. Nunca. Escuché ese nombre. Pero vamos a ver. Le siento un floral blanco. Como medio clásico. Lo siento medio clásico. Floral blanco. Atalcado. Pero no atalcado de talco talco. Sino como limpio. Como esas flores tipo aldeídos. Que son limpias. Está bueno. No. No me mata. Ni es mi estilo. Pero si vos sos de usar clásicos. Este perfume Galimar Grasse. Te va a encantar. Pero a mí me shockeó este chicos. El que se llama Aitana. Oh exquisito. No no no. Riquísimo. Después lo voy a estar probando. Porque la verdad. Me sorprendió. Que rico está. Pero si tengo que hacer un video. Perfumes con chocolate blanco. Ahí tienen uno. Riquísimo. Bueno. Como les conté ya. Devotion. Y el de Baccarat Rouge. Este que ya les expolié. El de Eloisa. Me mandó su último lanzamiento. Que es Devotion. Que fue un soldado increíble. O sea. Se agotó. Después de agotarse. Hizo otra preventa. Y después se volvió a agotar la preventa. Fue una locura. Cada vez que compren en Eloisa. Se agregan al carrito obligatoriamente. El Vanilla Glow. Porque se los digo yo. Porque sí. Porque es obligatorio. No mentira. Pero no. Cada vez que me dicen. ¿Cuál me recomendás? Agregá el Vanilla Glow. Sí o sí. O sea. Tiene que estar. Tiene que comprarlo. Tienen que probarlo. Es exquisito. Si te gusta el ver Vanilla. Ay. ¿Cómo sabías? Voy a dormir allá por acá. Si te gusta el ver Vanilla. De Victoria's Secret. Es igual. Y hasta dura más. Con eso les digo todo. Bueno. Perfumón. Ya les dije. Muy buena la imitación. Es muy parecida. Y encima. Dura cuatro. Tres. Cuatro horitas. Calcúlenle. Pero bueno. Lo retocan. O sea. Es una fragancia económica. Bueno. Después. Dior enloqueció. Y puso mal los precios en la página. Y ahí estaba yo presente. Para publicarlo en mis historias. Pero primero me compré yo. Porque ustedes me dejan sin stock de todo. Y le compré a Johnny el Savage. Eau de Parfum. Que la verdad. Es que me encanta. Y encima es recargable. Y eso está buenísimo. Porque después se compra la recarga. Y lo va poniendo en este frasquito de 30. Que es re transportable. Me encantó la calidad. La verdad. Era un aroma que no me había gustado de entrada. Pero me fue como gustando más y más. La única que no me gusta de estas versiones. Es la Eau de Toilet. Es la Eau de Toilet. La Eau de Toilet. Me huele a ray. O sea. Digo a off. Miren la tapa. Es imantada. Tuki. No, no, no. La calidad que maneja. Increíble. Me encanta el frasquito. Es muy cute. Y ya le estuvo dando bastante. Miren. Ay, qué rico. Bueno. Este dicen que huele a gato. A señor que te mete los cuernos. De hecho me lo dicen hasta en la perfumería. Y yo recién me entero de todo eso. Y bueno. Se lo puse en la bolsita de Dior. Que viene con las muestras. Me vino con. A elección. La versión Parfum de Savage. Que esta es un poco más afrutada que esta. Yo no hice que le gusta más esta. Porque es más elegante. Y como que al agregarle fruta. Deja de ser un poco elegante. A mí me gusta aromáticamente más la Parfum. Pero la Eau de Parfum no está mal tampoco. Así que un 10. Y me compré el Shador. La versión Lore. Que es la que es esencia. ¿Sí? Ahí verán que esto va ahí. Está sellado. No lo abrí. Es de 50 ml. El máximo que viene. Porque es una esencia concentrada. De hecho. Ustedes cuando se esplayan este perfume. Se dan cuenta de que es. Re aceitoso. Mal. Porque es como la esencia. Más pura que pueden usar. En un perfume. Digamos. Sin dañar la piel. ¿Sí? Porque justamente. Las esencias puras. No pueden ir de directo a la piel. Por eso cuando. Tienen las esencias así de. No sé. De alguna alquimia. O de algún curso que hayan hecho. Dice. Que no toque la piel. Porque no se puede. No lo abrí. Pero tengo acá. La muestra. Del Shower Lord. Así que. Bueno. Acá dice. Esencia de parfum. Justamente. Así que vamos a ver un poquito. A qué me huele. Bueno. Acá dice que es solar. Que tiene ylan ylan. Jazmín. Rosa. Y absoluto. Un blend absoluto. De rosa. Bueno. Después boludeces. Viste que siempre te chamullan. Que el gol. No sé qué. De la. Del jazmín. Qué sé yo. Sarasa. Ay. Es exquisito. No. Es muy rico gente. Muy rico. Obvio yo ya lo probé. Lo tengo en la perfumería. Para probar. Si quiero. Huele cítrico floral. Caro. Se nota que es un perfume. Que está muy bien elaborado. Yo conozco el yador convencional. Tiene un leve aire. Pero siendo mucho más dulce frutal. Como si tuviera también una fruta dulce. No sé las notas. Pero yo me acuerdo que el yador. Me hizo acordar mucho al dylan blue. Y por eso no me lo compré. Porque no lo necesitaba. Y esto sale de eso. Pero vos te pones esto en verano. Qué rico es. Es un floral. Adictivo. Que yo nunca pensé que me iba a gustar tanto. Me encanta. Me lo voy a quedar. Porque no lo había abierto. Porque no sabía si me lo iba a quedar. Pero definitivamente. Bueno. Y estaba también a precio equivocado. Cuando ya debería de haber estado. 280 o 260. Estaba 120. En 6 cuotas. Y me lo compré. No. No podía no comprarme. Justamente. Qué rico. Qué delicado. Qué fino. No. Me encanta. Súper fino. La verdad. Una calidad. Así huele más o menos. La línea solar. Que salió nueva de Dior. Hay uno que tiene brillitos. Que le dije. Mira huele como si fuera la planta de jazmín. Bueno. Me recuerda mucho a esto. Pero. Esta no es la planta exclusiva de jazmín. Tipo. El terracota garlán. No. A mí no me gusta ese estilo. De jazmín. Está medio endulzadito. Muy bien trabajado. Ay. Qué rico. Che. También huele a caro. Me encanta. Encanta. Qué buena calidad. Por Dios. La verdad. Si lo tienen. Me están entendiendo. Bueno. Me voy a fatigar la nariz a esta altura. Ya. Cuántas cosas olí. Bueno. Ténganme paciencia. Porque este video se va a hacer largo. Vamos a seguir con Toes. Prácticamente. Bueno. Qué pasó. Yo había olido esto en Look at Me. Look at Me. Es una cadena de perfumerías. De exclusivamente de Greta. Que Greta es la importadora de lo que es Toes. Lo que es Jimmy Choo. Lo que es Kate Space. Lo que es Rochas. Montblanc. Qué más. Bueno. No me acuerdo ninguna otra marca. Pero. Ah. Giseido. Entonces. Se hicieron como bóndolas exclusivas de estas importadoras. Qué pasa. Tienen distintas promociones. A las de las perfumerías. Justamente. Por qué. Porque al ser directos. Tienen más beneficios. Entonces. Yo había probado esta belleza. Con Tati. De Look at Me. Esto ya no lo. De Alto Palermo. Que bueno. Les voy a dejar el Instagram. Pregúntale a ella. Y nada. Me enamoró. O sea. Es un perfume súper original. Que si bien me hace acordar a otro perfume. Miren lo que es. O sea. Imita a un talismán de una joya. Por eso viene así. Como para. Como si fuera un dije. Que te colgás. Porque justamente Toes. Es una casa de. De joyería. Entonces. Es como para imitar al dije. Que vos te colgás. Es divino. Y es un perfumón. Es un perfumón. Gente. O sea. Persona que. Se lo di a oler. Le encantó. Y es un perfume. Que es medio verde. En la salida. Que quizás. Me llevó medio a Aura. Después en el secado. Tiene un caramelo exquisito. Mucho más. Dulce. Que el de Aura. Que Aura. Tiene vainilla. No caramelo. En este caso. Es caramelo. Del estilo. Así. Tipo. Scandal de Parfum. Como una fusión. De esos dos perfumes. Pero a la vez. Con otra impronta. O sea. Es exquisito. Súper original. Y cuando lo olí. Me proyectó. Y me duró tanto. Que dije. Lo necesito. No hay otra. Lo quiero. Ahora he dado mi wishlist. Y si entro a trabajar. En perfumería. Me lo compro. Así que. Como es todo. Con el tema de las entrevistas. Que qué sé yo. Cuando me dijeron que quedé. Dije. Listo. Es mi asignatura pendiente. Y fui por este. Cuando me junté con Noe. Y con Ibi. Pero. ¿Qué pasaba? Si vos te comprabas uno grande. Te regalaban un tester. Entonces. Como este es de 50. No es grande. Es el único tamaño grande. Que tenemos acá en el país. No era lo suficiente. Como para. Comprarme un tester. ¿Qué hice? Me compré el de 30. De el negro. Que debe ser muy tierno. Todavía no lo abrí la verdad. Porque no sé. Pintó. Quedó. Quedar cerradito. Pero prácticamente. Me huele como. Bien avainillado. Pero como si fuera. Un helado de uva. No sé por qué me tira la uva. O sea. Las personas cuando se lo doy oler. Me dicen. Está bueno. Y ahí les digo. ¿Le olé su uva? Ay sí. Me dicen. Tipo. Como que todos le encuentran la uva. Pero bueno. No importa. Flash mío. Prácticamente. Y me encanta. Me encanta. Porque también es súper original. Es más avainillado. Obviamente. Me quedo toda la vida con este. Porque este. Nada. Me flechó. Pero este es muy rico también. Y bien fuerte. ¿Sí? Entonces. Por haber comprado estos dos. Que habré gastado a Prox. No sé. 200 mil pesos. Me lo hizo en 12 pagos. Me regaló el Jimmy Choo Blossom. Esto igual lo compré en Look and Me. Pero de abasto. Porque como ahora trabajo ahí. Me queda súper cerca. Este lo reseñé mucho Missy Lash. Y como lo tenía de vista. Dije. Bueno. Dame ese. Me convenciste. ¿Qué pasa? En la perfumería. Lo que tiene de malo. Es que no le dan tester para regalar. Entonces. Bueno. Bueno. Conviene donde conviene. ¿No? Y es riquísimo. Es súper fresco. Frutal. Es como que tiene frutos rojos. Ideal para el verano. O sea. Es de esos perfumes que te dan energía. Que son dulces frutales. Es cítrico. Pero no es cítrico limonado y ya. Es mi estilo. Es mi estilo de perfume de verano. O sea. Frutito rojo. Frambuesa. No sé si tendrá frambuesa. Pero le siento como un estilo de frambuesa. Medio como hasta mezclado con una rosa. ¿No tiene las notas? Qué raro que no tenga las notas. Que sea un tester y que no tenga las notas. A ver. Bueno. No las tiene. Bueno. No importa. Es un perfume fresquito. Lindo. Muy rico. Gustable. Comprar las ciegas. Regalar las ciegas. Me gusta. Quizás no me lo hubiera comprado. Porque ya tengo de este estilo. Tengo el Chance. De Chanel. Tengo el Irresistible. No son iguales. Idénticos. Tengo hasta el Mademoiselle de Rollas. Pero son de este estilo así. Frutal frescos. Que son riquísimos. Gustables. Ideales para el verano. Que te refrescan. Y que no te atosigan. ¿Sí? Así que. Riquísimo. Shimichu Blossom. Y es la versión tester obviamente. Que es bueno. El que viene de regalo. Después. Ay chicos. No termino más. Bueno. Hice un canje con una seguidora. Que se llama Abus. Que le mandé. El Kenzo Warpower. Y el Narciso Rodrígue más. El rosa. Flor más. Y ella me mandó. El Sweet. De Lolita Lempica. Que bueno. Es un descontinuado. No se consigue fácil. Nada. Es un aroma que me gustó un montón. Y es la versión creo que vieja. De hecho miren. O sea. Es divino el envase. Bueno. Está casi que lleno. O sea. No lo uso casi nada. Y se atomiza desde acá. Es re lindo. Miren. Vamos a hacer el. Ay me da miedo. Me da miedo. Ay que rico. Tiene una cereza exquisita. Porque yo soy. Con la cereza. Viste. Media asquerosa. ¿Por qué? Porque hay cerezas que me tiran a jarabes. Hay cerezas que me tiran a. A insulso. Porque son tan. Tipo el Q. O sea. Es rica. Pero es una cereza tan alimonada. Que es como. Rica. Y ya. No me mata. O sea. Dame algo dulce. Y este es como un chupetín. De cereza. Es como un chupetín de cereza. Que no empalaba. Pero a la vez es fresco. Pero a la vez es dulce. Pero a la vez. Se siente. Y yo siento que esto va a evolucionar. Y se va a volver cada vez más azucarado. Así que. Me encanta. Qué rico que es. Qué rico que es. Y el otro que me mandó. Porque yo le mandé dos. Es el Private Show. De Britney. Que bueno. Como sabrán. Yo ya lo tengo. A este perfume. Y ya tengo su backup. Este perfume. Es exquisito. Tiene una proyección. Una duración. Un aroma. Ah. Dios mío. Este tiene dulce de leche. Este. Este es más gourmand. Esto es otra cosa. Es exquisito. Me encanta. Y yo quería un backup. Porque no se consigue fácil. Acá en Argentina. Todo lo que es. Celebridad. Es asquerosamente caro. Asquerosamente caro. Porque vos te vas a Estados Unidos. A Miami. Te vas a un Marshall. A un Ross. Y están. No sé. 20 dólares. 40 dólares. Es como que. No entendés. Porque acá están. 170 mil pesos. Pero bueno. El viaje. Los impuestos. La ganancia. Del vendedor. Todo. Encarece todo. Entonces es como que. Nada. Lo quería. Porque es difícil de conseguir. Tengo otros en mi wishlist. También de celebridad. Todos los de Ari. Prácticamente. Y el de Billie Eilish. Y ahora voy a probar el de Billie Eilish 2. Así que. Nada. Quiero ya olerlo. Y ver qué onda. Y también nos mandamos. Canje de Dickens. Yo le mandé unos Dickens. Y ella me mandó un montón. Que la verdad. Es que todavía no los olí. Y creo que no me va a dar la nariz. Para oler todo. Ah. Y tengo uno de chocolate de Boticario. Tengo un montón acá. De hecho tengo. Uh. La Nuit Tresor Flower de Nuit. Yo. Ni me acordaba de todo esto. Un boys. Vanille. Egeo. Boticario. Isabel de Ori. Ah. Y acá tengo uno de Prada. Mirá. No, no, no. Tengo todos estos Dickens. Para probar. Después de último. Hacemos un video aparte. Probando perfumes. Porque el video se va a hacer eterno. Justo de Isabel. Tengo acá el Dickens de Ori. Que bueno. Le compré el de Perfect Vanilla Alixir. Y me mandó Kok Bom. Y bueno. Isabel. Que son los más nuevitos. Que ella sacó. Y que como no los tenía tan presentes. Así que genial. Tengo un montón de cositas para probar. Y no me da el cuerpo. Ni las horas. Ni los días. Porque ahora. A diario. No me estoy perfumando. Con mis perfumes. Porque voy a usar los de la perfumería. Justamente. Así que bueno. Veremos qué hacemos. Veremos cuándo lo usamos. Bueno. Después. En el trabajo. Yo. Soy de Biotherm. O sea. Estoy en la empresa L'Oreal. No tengo mercadería. Para vender prácticamente. Entonces. Me van a. O sea. Me piden. Como que apoye a L'Oreal. Que prácticamente es Lancome. Y PCI. Que sería. Fragancias de Armani. Itzhan Loran. Ralph Lauren. Y nada. Cuando entra un cliente. Y me dice. Quiero una fragancia dulce. Primero les muestro las dulces de L'Oreal. Y después los mando a otro tipo de lusor. O si me pide algo específico. No sé. Quiero leer el Burberry Godes. Bueno. Vamos a Burberry. No te voy a llevar. Ah sí. Pero la vi Ebel. No. No. O sea. Bueno. Nada. Cuestión que. Ayudé mucho a la empresa. De hecho. Una compañera se enfermó justo. Y le llené como fechas. Para maquillar. Y para tratamiento. Blah, blah. Y como agradecimiento. Me regalaron el Idol. O sea. Es mi primer. Como. Canje de perfume importado. Algo así. El Idol Aura. Que bueno. Ella no sé cuándo. La supervisora Moni Unamor. No sé cuándo se enteró. Que a mí me gustaba. Si hablando con ella. O qué se lo comenté. Ni idea. No me acuerdo. Y me regaló. El tester. Del Idol Aura. De 50 ml. Miren lo hermoso que es. El packaging. Tiene acá todo blanquito. Es divino. Hermoso. Bueno. Ya lo conocen. Yo ya lo tengo. Huele a una vainilla salada. Exquisita. Floral. Súper elegante. Que me encanta. Lo amo. Con todo mi corazón. No hay con qué darle. Es el Idol que más me gusta. Hasta el momento. Olíelo de Toilette. Y es muy rico. Muy rico. Exquisito. Así que. Pero no le gana a Laura. Así que. Es mi favorito. Bueno. Y después me llegaron estos perfumes. De Karina Ravolini. Que ya tienen la primera. La primera impresión en el canal. Este se parece mucho. Al Cigar Mani. Que es la versión. Mikado. Después tenemos el Mikado Light. Que es una versión. Mucho más fresca. Es todo lo contrario. Al Mikado convencional. Es una. Versión. Frutal. Fresca. Del estilo. De lo que es Chance. Del estilo. De lo que es el Blossom. El Jimmy Choo Blossom. Que acabamos de ver. De ese estilo. Así como bien. Frutal. Dulce. Jugoso. Sí. Muy rico también. Tenemos este. Que sí me empalagó. Que se llama Trap 2. Se parece mucho a la VIE Bell. Me empalagó. No va conmigo. Pero si te gusta la VIE Bell. Y querés algo fuerte. Empalagoso. Compratelo para el invierno que viene. No andes matando a la gente. En verano. Con este tipo de perfumes. Pero bueno. Te lo recomiendo. Si te gusta como ese estilo. No va conmigo. Y por el otro momento. Y por otro lado. Tenemos este. Que se llama Woman. De también Karina Rabolini. De que estamos hablando. Vamos a recordarlo. Pero por lo que recuerdo. Era un floral blanco. Sí. Floral blanco limpio. Muy rico. Limpio. Limpio. Mal. A más no poder. Me hace acordar los perfumes clásicos. A los que eran de antes. Que venían como bien atalcados. Pero no atalcado. De talquito. No le huele talco. No me revuelve el estómago. Es bien fresco. Como para ir al gimnasio. O para usar a diario en verano. Es genial. Este es el Woman. Después tenemos otro emprendimiento. Que confío en mi trabajo. Que se llama Fragancias Monroe. Son fragancias. Que bueno. Algunas son mis sets. Otras femeninas. Y otras masculinas. Y tenemos tres perfumes. Que me mandó. En este caso. Tenemos Angel's Shirt. De Killian. Que huele a una tarta de manzana. Literal. Sí. Con ron. O con algún licor. No sé. Pero es dulce. Alicorado. Con una manzana. Con canela. Muy rico. Y la verdad es que me duró muchas horas. O sea. A nivel. Que me lo puse en los brazos. Fui al trabajo. Y cuando volví. O sea. Yo salgo acá a once y media de la mañana. Y me volvía. A las diez y pico de la noche. Volví de nuevo a mi brazo. Y todavía tenía. Fije. ¿Qué carajo? Así que. Me duró asquerosamente mucho. La verdad. Divino. Para ser una fragancia económica. Una casa de imitación económica. No la conocía. Pero bueno. La verdad. Muy bueno. Me lo mandó encima en la bolsita. Más linda. Miren que linda la presentación. Bueno. Y después tenemos por acá. El escándal de parfum. Que a mí me duró tres horitas. Tres, cuatro horitas. Pero es igual. O sea que. De última te lo llevas y te lo retocas. Si te gusta el caramelo salado. Exquisito y adictivo. Miren todo lo que lo usé. O sea. Amo el escándal de parfum. Muy bueno. Y por último. Mandó el Devotion. Que todavía no está macerado. Así que no puedo darles una opinión final. De ese perfume. De hecho. Me dijo. Como que me los mandó. Media emocionada. Un poco antes. Porque nada. Estaba ansiosa por los lanzamientos. Así que nada. De este todavía les debo mi opinión. Porque les falta macerar. Pero la verdad que me sorprendió un montón. La calidad de estas fragancias. Si conocen ya la perfumería. Fragancias Monroe. Dejen en comentarios. Para que nada. Las chicas lean su opinión. Último perfume que les muestro. Y ya me caso a la boca. Y me voy a tomar. Un tecito. Una merienda. Algo. Porque me estoy deshidratando. Esta hermosura. Ilía. Flor de laranjeira. Que yo. De hecho. Lo probé. En unicental. En Abasto. En el Natura. Y me enamoró. Me parece muy parecido. Del estilo. No parecido. Me hizo acordar mucho. El My Weight Nectar. Que es el nuevo My Weight. Que lo amo con todo mi corazón. Pero. En vez de ir con pera. Con naranja. ¿Por qué? Porque es como una naranja. Almibarada. O sea. Mojada en ámbar. De lo dulce. Pero dulce. Sin ser. Empalaboso. Como un poquito mojada. Pero en este caso. Naranja. En vez de la pera. ¿Sí? Entonces. Es exquisito. Muy fresco. Muy chispeante. Me encanta. Es ideal. Para el verano. Ideal. Y también me duró mucho. O sea. Qué rico perfume. Buena calidad. Me encanta Natura. Gente. No hay con qué darle. Bueno. Creo que se habrán dado cuenta. Con la colección entera. Que tengo de Natura. Se dieron cuenta. Que amo Natura. Aparte son re accesibles. Yo lo compré por la aplicación. Que siempre hay cupón de descuento acumulable. Más el descuento ya de la campaña. Y qué sé yo. Y me quedó en 30 mil pesos. Súper barato. Así que feliz. De poder tener esta belleza en mis manos. Flor de laranjeira. Súper recomendado. Así que bueno. Esto es todo. Esto es todo por el día de hoy. Creo que no me olvido de nada. Y bueno. Nos vemos en el próximo video del canal. Les mando un beso enorme. Dejen en comentarios todo lo que quieran. Todas las dudas. Yo a medida que puedo voy respondiendo. Porque la verdad es que son muchos los comentarios. Pero eso hace que se viralicen más los videos. Que se vean más. Y bueno. Nada. Nos ayudamos mutuamente. Así que bueno. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video del canal. Mua. 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 Gracias por ver el video.